Godi, usted sabe que yo a usted lo respeto, lo quiero muchísimo, usted es uno de mis mejores colaboradores, pero no estoy de acuerdo con eso de que usted se vaya a trabajar para las fiestas de la calle. Pero, Amba, yo le voy a decir una cosa, usted empezó el año bien dramática, yo la adoro. ¿Cómo que dramática? Para estar en Hollywood haciendo películas, si yo lo que le estoy diciendo es que no voy a estar ni el 18, 19, 20, 21, los días de la Sánchez. Nada más y nada menos que los días que yo lo necesito. Mire, usted me pidió un aumento, yo lo complací con su aumento. También la Noris me pidió el aumento y lo complacimos con el aumento. ¿Cuál es el problema ahora? Yo voy a ver cuando me depositen si ese aumento queda o no queda, pensando yo acá. Pero mire, no, si eso es que, mire, Víctor Rivera, el organizador de las fiestas de la Sánchez me contrató. De hecho, viene para acá, él viene para acá. Yo hablé con él, cuando él venga me traiga el contrato, porque yo voy a estar dando una de seguridad VIP, mira, a Invertito, a Ernita, a la Chacón. Es más, mire, ¿sabe qué yo voy a hacer? Como yo la quiero tanto, cuando yo esté allí, yo voy en el cajito del municipio, la busco y la paso, vaya para allá VIP. Oiga, venga, usted parece que tuvo muchas pesadillas o muchos sueños el año pasado. ¿Por? Porque usted está soñando. ¿A hecho no? Porque usted no va a trabajar en ninguna calle, usted va a trabajar conmigo. Usted no me deja buscarme el peso y la cosa es tal cara. Claro que yo quiero que se busque el peso, pero no se lo puede buscar en horas donde yo lo necesito a usted. Es más, voy a hablar con Víctor, mira, si me ofrecen algo en el municipio, me quedo en Puerto Rico y no regreso conmigo. Ah, sí, ¿con qué se estamos? Ah, sí, la cosa. Ah, pues no se preocupe porque, mire, yo acabo de entrevistar a dos policías, guardias que son fabulosos y ya yo los voy a contratar así que se puede quedar en Puerto Rico desde ya. Pero, ¿sabe qué? Como yo, ninguno. Ninguno usted lo sabe porque yo soy, mira, el del flow y la lírica, soy yo. No se preocupe que, mire, ¿sabes qué? ¿Qué? Usted no es el único que tiene flow y lírica. Hay un montón, mire, que tiene flow y lírica y muchas cosas más. Yo voy a mi pago doble. Ah, sí, bueno, quédese con el municipio, mi amigo, que yo tengo que empezar el programa, que este es el segundo programa del año. Así es que... Segundo, ya lo empezamos mal. Bye, bye, bye. Adiós. Bueno, amigos, con lo que uno se tiene que encontrar, la realidad es que esto no cambia. Yo le digo que se vaya, pero mentira. Yo lo quiero muchísimo. Bueno, ahora sí, bienvenidos a otro programa más de Lo Mejor de los Domingos. Estamos emocionados de tenerlos de vuelta para otra entrega llena de entretenimiento y, como ustedes ven, mucho más información, momentos inolvidables desde mi bella isla del encanto, Puerto Rico. Prepárense, póngase cómodo y hasta échele la patita al que tenga al lado que usted ame mucho. Porque ahora comienza, señores, lo mejor de los domingos. Cuéntame, eso. Cuéntame. Amigos de Cuéntame, nos encontramos por segunda vez con un amigo ya de nosotros. Víctor Rivera, director de Arte y Cultura del municipio de San Juan y también, señores, es el director de las fiestas de la calle, de la calle de San Sebastián. Y nos viene a contar qué tenemos para este año. Bienvenido a Cuéntame, Víctor. Muchas gracias. Bienvenido. Feliz año. Feliz año. Mira, estamos comenzando. Este es nuestro segundo programa. Sé que es tu segundo año consecutivo dirigiendo las fiestas de la calle. Que el año pasado te votaste. Me quedaron muy bien. Por el segundo año nos dieron este gran reto de dirigir las fiestas culturales más grandes de Puerto Rico y del Caribe. Las fiestas de la calle San Sebastián. Apenas días de comenzar, ¿verdad? El 18 al 21 de enero, las grandes fiestas de la calle San Sebastián. ¡Guau! Va todo el mundo para allá. Así que vengan para acá. Voy subiendo, voy bajando a celebrar con toda la familia las grandes actividades que tenemos planificadas en las fiestas. ¡Qué bueno! Me alegró mucho. Oye, ¿y a quién le están dedicando estas fiestas este año? Esta edición número 54 se le está dedicando en el área del deporte a José Piculín Ortiz, ¿verdad? Esa gloria del deporte puertorriqueño en el baloncesto. En el área del servicio público y comunitario tenemos al chef Iván Clemente. Y por supuesto en el área del entretenimiento, el baile, la actuación, a la vedette de América, a la bomba de Puerto Rico y a Iris Chacón. Iris Chacón, ahí viene, Iris Chacón, ahí viene. Todo el mundo le va a encantar todo lo que traes. Y que tiene el jueves arrancando. Pues mira, el jueves comenzamos con el corte de cinta, la entrega de distinciones y por supuesto la actividad religiosa con la procesión con el santo San Sebastián por toda la calle adoquinada con comparsas, cabezudos, pleneros y vejigantes para el deleite de todos. Ya por las noches pues tenemos las actividades en distintas plazas. Recuerden que tenemos cuatro plazas. Plaza Colón, Plaza La Barandilla, Plaza de Alma y Plaza Quinto Centenario. La Plaza Colón va dirigida a los jóvenes, Plaza La Barandilla tenemos actividades familiares, Plaza de Alma tenemos música más tropical, salsa, merengue. Y Quinto Centenario es el epicentro de la fiesta en donde se van a estar presentando estos grandes artistas como Gilbertito Santa Rosa, Víctor Manuel, Iris Chacón, Andy Montañez, Limite 21. Así que esto es un despliegue de actividades. Wow, salsa, merengue para todos los gustos. Bomba plena, artesanía, gastronomía. Así que vengan a disfrutar del 18 al 21 las grandes fiestas de la calle San Sebastián. Desde el jueves 18 al domingo 21. ¿Y cuál es el horario? Estamos, el horario para jueves y viernes. Tenemos la transportación desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y la parte artística comienza desde las 7 de la noche. ¿Hasta qué hora? Hasta las 11. Hasta las 11. Recuerden que luego de las 11 comienza un proceso de limpieza de la ciudad recogido de todo lo que dejamos, ¿verdad? Un poquito desubicado. Desorganizado, desorganizado para el otro día estar de nuevo para recibir a nuestros visitantes. Así que sábado y domingo nuestra transportación pública de las dos estaciones que tenemos de transbordo, Irán, Biddon y Sagrado Corazón, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, la música hasta las 11 de la noche. Así que esto está bien planificado, un programa bien orquestado, muy bien analizado. Nuestro señor alcalde ha tenido, ¿verdad? Toda la preparación durante meses en llevar un plan de trabajo municipal. Nuestra presidenta, que es nuestra primera dama, Maritere González, también ha estado muy pendiente sobre las actividades culturales, las tradicionales, lo que nos une como pueblo. Así que los invitamos a todos, a todos. Visita San Juan, sé parte de la fiesta, disfruta de esta fiesta. Voy subiendo, voy bajando en el 54 aniversario. Voy subiendo, voy bajando. Vamos todo el mundo para allá. Ahí te espero. Vamos a disfrutar de jueves a domingo toda esta oferta musical. Señores, no usen sus carros, usen esa transportación que el alcalde y este servidor ha estado trabajando para que todo el mundo disfrute las fiestas. Háblame un poquito también de la seguridad. Es bien importante la seguridad, la transportación, el plan artístico, que no se me quede, que no se me olvide. Vamos a ir a sanjuan.pr, donde vamos a encontrar todo lo que está pasando en las fiestas de la calle San Sebastián. La seguridad. Tenemos sobre 550 policías municipales, 400 policías estatales y 400 guardias de seguridad privadas. Así que los invitamos, seguridad máxima. Tenemos Tower Camp, Tower Light, tenemos los Body Camps. Así que nosotros tenemos un programa para que la gente se sienta segura, para que la gente comparta. Disfruten familia también, claro. Así que vengan, disfruten. El año pasado recibimos 516 mil personas durante los cuatro días. Así que tenemos un gran reto. Están muy bien hechas para recibir más público. Pues medio Puerto Rico estará ahí en las fiestas. El impacto económico fue muy bueno para San Juan y para Puerto Rico. Así que vengan, disfrútenla y llévense ese pedacito de nuestra historia, nuestra cultura, viviendo tu historia aquí en San Juan. Qué lindo. ¿Tendrás alguna actividad para los niños? Claro. La actividad para los niños va a estar centrada en la Plaza La Barandilla de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Allí van a estar recibiendo talleres de pintura, talleres de teatro, va a estar la atención a atención, va a haber títeres, va a haber personas pintando las caritas. Así que los niños también van a tener su parte protagónica en la Plaza La Barandilla en el Viejo San Juan, sábado y domingo de 9 a 4 de la tarde. Pues todos los caminos conducen a las fiestas de la calle de San Sebastián. Víctor Rivera, el director, se ha votado junto con ese gran alcalde Miguel Romero. Allí nos vemos y lo dijimos por aquí, por Cuéntame. Te esperamos. Señores, cómo están las cosas. Esta semana en Ecuador han estado ocurriendo varios disturbios, donde varias personas han muerto y otras dos resultaron heridas en ataques armados registrados en diversos puntos de la ciudad costera, de Guayaquil y Novo. Esto, sumado a que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del canal TC Televisión y tomara como rehenes a los empleados del canal. La policía logró recuperar las instalaciones del canal y detuvo a 13 personas. Además, la policía también indicó en la red social Twitter AhoraX que dos agentes fueron asesinados vilmente por delincuentes armados en la cercana población de Novo, en Guayaquil, epicentro de la violencia y segunda ciudad en importancia del país. Hubo robos, saqueos y tiroteos en zonas comerciales. Entre los fallecidos está el cantautor Diego Gallardo, conocido como Aire del Golfo, según han confirmado fuentes familiares. Veamos qué opinan nuestros cuentólogos sobre esta barbaridad que está pasando en Ecuador. ¿Qué tal amigos te cuéntame? Quisiera desearle feliz año nuevo a todas las personas que hoy en día están conectadas aquí con nosotros. Pero lamentablemente tenemos que hablar de lo que está pasando en nuestro hermano país de Ecuador. Señor, señores, ¿qué cosa es eso? Entrar en un canal de televisión. Tal parece que ha sido una invasión al hogar, ha sido una invasión a la privacidad de cada ciudadano que en ese momento estaba mirando la televisión. Tal vez personas mayores, tal vez niños pequeños que de buenas a primeras ven a estas personas enmascaradas con armas haciendo desastre. Además, el caos que se ha formado en el país. Esto no se puede tolerar. Ni en ningún país latinoamericano, ni en el norte de los Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. La violencia solo trae violencia. Espero de verdad que este 2024 se relaje y fluyamos porque hemos empezado el año un poquitico calientico en todas estas series de cosas. A todos nuestros hermanos en Guayaquil, en Quito y en todas partes de Ecuador, señores, nuestros pensamientos están con ustedes. Sé que el país está shut down en estos momentos y esperemos que se recupere muy pronto de esta situación. Así que, queridos amigos, pronto nos veremos en persona. Chao, chao. Amigos de Cuéntame, aquí estamos, este tema, pues muy, muy, muy difícil porque los ecuatorianos son gente que tradicionalmente han sido gente tranquila. La ola de violencia que se ha desatado en Guayaquil y en algunos de los pueblos, pues realmente es lamentable que los mismos bandidos se atrevan a entrar a un canal de televisión, que los mismos bandidos se atrevan a entrar a universidades para intimidar, para secuestrar y para demostrar que tienen poder a través de las armas, pues creo que es una situación bastante grave que puede presentarse en cualquier país de estos nuestros. ¿Qué propongo o qué se me ocurre? Pues seguir el ejemplo de países como El Salvador, donde han tomado la justicia a que realmente sea justicia. Hay presidente nuevo en el Ecuador, creo que están tratando de intimidarlo, la policía está actuando y creo que en los próximos días tendremos más noticias de esta situación en Ecuador, porque estoy seguro que Ecuador va a seguir el ejemplo de lo que hizo Bukele en El Salvador, colocando, poniendo el orden y que se respete la ley. Así que, amigos cuentólogos, veremos qué pasa. Nos vemos pronto. Gracias por sus comentarios. Lo importante es que todo vuelva a la calma y reine la sabiduría en todo este proceso. Ahora veamos qué nos trae nuestro querendón, el doctor de la salud y la belleza, nuestro querido doctor Galán. Veamos. ¡Suscríbete al canal! A quien le gustaría ir al espacio, a mí me gustaría. Si fueras un explorador espacial, ¿a qué planeta te gustaría viajar primero y qué esperas encontrar allí? Veamos qué ocurrencias y qué nos dicen nuestros corresponsales en México, República Dominicana y Puerto Rico. Veamos. Mi querida Ámbar, te saluda a tu amigo Julián Soto y a toda la familia de Cuéntame. Estoy aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, un lugar hermoso. Y vamos a preguntarle a la gente qué harían si fueran exploradores espaciales y pudieran ir a cualquier planeta. Y también, ¿qué esperarían encontrar allí? Así que, vamos a ver qué nos dicen. Creo que a Júpiter. Me gustaría encontrar humanos diferentes, podría ser. O sea, ¿tú crees que si fuéramos a Júpiter encontraríamos una especie humanoide, quizás distinta a nosotros por las capacidades, las características que tiene Júpiter, de mayor gravedad, una atmósfera distinta, pero serían parecidos a nosotros? No más que, ¿cómo se los imaginas? ¿De otro color? Eh, pues no sé, tal vez diferentes a nosotros. Tal vez de otro color, no sé, tipo Avatar, una cosa así. Igual a Júpiter. ¿A Júpiter? No, pues ya vámonos todos a Júpiter, aquí ya estamos todos de acuerdo. Híjole, pues me gusta la idea de explorar como los que están como más lejos de nosotros, entonces... ¿Fuero del Sistema Solar? No, no, bueno, o sea, sí también. Ah, ok. También, también, pero, o sea, hablando del Sistema Solar, capaz entre Júpiter y Saturno están como que interesantones, ¿no? Uy, Saturno, nadie me había dicho Saturno y uy. Yo creo que más cerquita de casa, no sé, un Venus, yo creo. Que, pues sí, justamente es un lugar muy caliente y que justamente, pues en este tipo de fechas no estaríamos pasando tanto frío. ¿Venus? ¿A Venus? ¿Y por qué Venus? Ahorita, pensándolo así nada más, Venus. Venus, debe hacer mucho calor, está muy cerquita del sol. Efectivamente, por eso creo que sería una buena opción de tratar de llegar a donde no ha podido llegar el hombre. No sé, a lo mejor y quizás como tal, así a lo mejor a la Luna, ¿no? Marte. ¿A Marte? Encontrar ahí, pues no sé, de todo, especies de otro, no sé, de otro planeta, de, no sé. Pues yo te diría que un planeta como Júpiter, pero tan solo por entrar moriríamos, entonces sería imposible llegar a ellos. Yo digo que solamente a Marte se podría ir. Si hubiera la oportunidad, a lo mejor sí. Yo digo que sí se vayan y así cuando llegan a Marte le dices a él, ¿ves? Te dije que vendría a Marte con todo. Muchas gracias chicos, son increíbles. Yo ojalá, si no nos toca a nosotros, que les toca a nuestros hijos viajar a las estrellas. Para que sí, para que sí. Hey, saludos a toda mi gente de Cuéntame, como siempre, Lowensky desde República Dominicana. Vamos a conversar con toda esta audiencia, ¿verdad? Aquí presente en el día de hoy sobre si tienen que visitar como explorador otro planeta, ¿cuál sería? ¿Y qué piensan que pueden encontrar ahí? Oh, pero primeramente en el planeta Marte hay vida. También existe otro planeta, igualito a este, se llama Próxima Vez. Bueno, primeramente, como hay mucha gente que dice que no creen en eso, pero yo sí creo en que existen los alienígenas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay bastantes pruebas. Gracias amigo, muy amable. ¿Usted cree que haya vida en otro planeta? Bueno, yo creo que sí. ¿Qué vida? ¿Quiere que haya vida, sí o no? ¡Oh, por supuesto! ¿Patronautos? No hay agua, ninguna tierra por ahí, hay agua. ¿La vida usted no cree, la vida humana, que sea posible? Aquí nomás, en este mundo. Yo me quedo aquí en mi país. ¿Usted cree que haya vida en otro planeta? ¿Puede ser que sí? ¿Tú crees que los extraterrestres existen? Claro, claro. Pero lo que tú piensas. Cuando viene a ver, sigue yo. ¿Por qué? No, porque si Dios se dignó para meter mano aquí, digo yo que también metió mano por otro lado. Hay que usar la lógica. Bueno, la gente dice que cree que sí, que posiblemente, la mayoría dijeron eso. Creen que haya vida en otro planeta y que puedan encontrar cosas como agua y bueno, tal vez una que otra vegetación. Cuéntame tú, Ámbar, ¿qué crees que puede existir en otro planeta? Regreso con ustedes a los estudios de Cuéntame. Un saludo a toda la gente de Cuéntame, Ámbar y a todos los muchachos en el estudio. Aquí es de Puerto Rico, Chris Ducecil. Y hoy me tocó preguntar de la gente, si fueran exploradores espaciales, ¿para qué planeta irían primero y qué creen que van a encontrar aquí? Vamos a ver qué dicen los puertorriqueños. Síganme. Un poco tu pam, pam, pam. Pa' Júpiter. Un wow, pa' Júpiter. Pa' allá arriba, pa' allá arriba. Diez años luz pa' allá arriba. Unos extraterrestres o unas extraterrestres. Pero, yo espero, unas extraterrestres. Bien chulitas. ¿Se casaría con unas extraterrestres de esas? Claro que sí, que me enseñe su idioma y todo. Saturno. Un wow, Saturno. ¿Y qué tú crees que encontrarías allí? A Raúl. ¿A Raúl Alejandro? Sí. ¡Riquitín! Yo creo que para Saturno. Oh, wow, para Saturno. Otra más. ¿Qué va para Saturno? ¿Y qué tú esperas encontrar allí? Yo creo que a Raúl Alejandro, bebé. Va a Plutón. ¿Pla Plutón? Muy bien. ¿Y qué tú crees que encontrarías allí? Nada. Me voy a quedar seca ahí. ¿Te vas a quedar seca? No hay agua. No hay nada, no hay nada. A Venus. Oh, wow, a Venus. ¿Y para qué? ¿Qué tú crees que vas a ver allí en Venus? No sé, pero es que yo soy Libra y los Libras son de Venus, solo quiero ir para allá. Para Júpiter, que es el más grande. Para Júpiter, para Júpiter, que es el más grande. El más grande. Oh, wow. Plutón. Oh, wow. ¿Y qué tú crees que encontrarías allí? En Plutón, probablemente puede encontrar una extraterrestre pasándola súper bien, sin problema, sin nadie jodiendole la paciencia, sin nadie preguntándole con micrófono y pasándola bien. A Marte. A Marte. A Marte. Oh, wow. ¿Y qué tú crees que encontrarías en Marte? Amor. Oh, ay. A Marte. Amor. ¿Qué? A Marte. Amarte. Amor. Amor. Ay, me encanta. ¿Ya escucharon lo que piensan los puertorriqueños? Aquí, yo, si tuviera la oportunidad de viajar para un planeta, viajaría para Estuno, para Estuno, yo sé, para Júpiter, para Marte, para lo que sea, para miércoles, y que encontraría mucho amor, mucha felicidad, y gente como nosotros que seguimos trabajando y dándolo todo. Nos vemos desde Puerto Rico. Cristo y Cecil, hasta la próxima. Amor. ¿Para qué planeta tú irías? Gracias a todos. En mi caso, me encantaría ir a Saturno y hasta caminar por los anillos. Pausamos, pero regresamos. En lo mejor de los domingos, Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa amar. Cuéntame. Amigas y amigos, estar en armonía y espiritualidad es muy importante. Veamos qué nos tiene para hoy. Caridad espiritual. Soy Caridad, tu guía espiritual de siempre. Y les doy la bienvenida a ese espacio mágico como cada semana. Sacamos este momentito para conectar ustedes conmigo y yo con ustedes, que es una pieza para mí de gran importancia a nivel de lo que es la parte de conexión espiritual. Saben que son muy importantes para mí. Ahí, en este momento, he estado recibiendo muchos mensajes, muchas, muchas, a través de mi plataforma digital. Todas las inquietudes, preocupaciones, de mala suerte, qué hacer con la mala energía, personas que tienen negocio que no han podido arrancar o el negocio está un poco estancado. Esa persona que tiene situaciones de tristeza, ansiedad, depresión, quizá estrés. Y en este día te voy a dar unos rituales mágicos. Como cada semana siempre traigo algo para ti, vamos a tener un ritual tanto en el plano personal para limpiar todo lo que es la parte espiritual ya en lo personal tuyo, que te ayudará con la salud física y emocional para tener ya ese arranque de energía positiva, que estamos ya a ley de un dobladito para cerrar un 2023 que va a determinar ya esta plataforma final de esos últimos días para entrar a un 2024 de abundancia, prosperidad, buena suerte y grandes liberaciones que tienen que decretarlo. Así que, lápiz y papel a mano. Lo primero que vamos a utilizar para este despojo, esta limpieza, como muchas personas han estado visitándome aquí en Puerto Rico para hacerse su despojo cada semana. Ahora bien, vamos a darte unos sencillitos, algo caseros, que puedes hacerlo desde tu casa, utilizando pétalos de rosa. Vas a utilizar un poquito de anís estrellado, 21 estrellitas que estén bien enteresitas, 9 hojitas de laurel. Vas a poner eso en más o menos 2 litros de agua, 20 minutos, a la estufa, luego lo vas a colar. Le vas a agregar un poco de agua florida y un poquitito solamente de miel de abeja. Eso, con colonia de tu preferencia o el perfume que utilices, te vas a dar de la cara hacia abajo. Vas a poder hacer eso o martes o viernes. Eso te ayuda a limpiar y a liberar esa pesadez que te sientes en estos momentos a nivel espiritual, como dicen que tienen el mono trepado, que están bien cargados energéticamente, que sientes que las cosas como que no te permiten avanzar, organizarte. Eso te va a ayudar a limpiar y a liberar esa parte, es muy importante. Y te va a ayudar a través de todo lo que es la parte espiritual a seguir evolucionando. Así que tú que estás en casa, vas a poder hacer esto a nivel personal. Ya para lo que es la parte de tu casa, ahora que se aproximan las fiestas y cierres de año también, es un buen despojo para hacer en casa o en el negocio. Este va a utilizar hielbabuena, albahaca y romero. Esas tres las vas a poner a elbir también y más si tienes negocio que quiere calentar. Si es para negocio, tienes que ponerlo a elbir y buscar un momento que tú estés, que el negocio quizá no haya abierto o que esté libre ese día, para que tú puedas hacer rodar toda esa energía calentando ese punto y limpiando hacia afuera todo lo que es la parte ya de neutralizar esa pesadez o esa contrariedad que han echado o que te han tirado a tu negocio o a tu casa. También, bueno, que tienen que utilizar, cuando hagan esto en la casa, un bowl de cristal con la boca ancha, con agua, casi hasta arriba, y tres tabletitas de Alcanfor. Esto, mientras hacen la limpieza, por siete días, va a recoger el Alcanfor, todo tipo de energía que estuvo en movimiento negativamente en tu casa o tu negocio. Así que sabe todo el que está en sintonía a través de todas mis plataformas digitales, Caridad Espiritual, estamos aquí desde Puerto Rico, haciendo todo tipo de amarre para ti, haciendo dominaciones, endulzando tu relación, porque a veces las uniones no es que se van a provocar, es que hay algo que está separándolo. Entonces hay que ver qué o quién está interviniendo en esa gran bendición, ya sea de amor, de finanza o en la parte de la salud, para mantenerte bloqueado o cerrado el camino de que las cosas no fluyan. Como muchas personas, ahora que está la política bien caliente, andan en búsqueda de limpiarse energéticamente para que todo como que le vaya fluyendo. Así que también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que gracias por este momentito. Hasta la próxima semana. Y Caridad, pueden buscar en todas las plataformas Caridad Espiritual a través de mi WhatsApp, 787-531-8087, mi línea internacional para todo Estados Unidos, 305-297-209. Bendiciones para ti. Gracias Caridad, como siempre, muy espiritual. De hecho, la quiero felicitar porque me encantó el programa de fin de año, donde hizo sus predicciones de nuestros queridos artistas. Y hablando de artista, ahora pasamos a nuestra querida Laura Hernández con el Segundo Cerebro. Veamos. Muy buenas noches. Bienvenido hasta la sección Mi Segundo Cerebro. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, las hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Son venas inflamadas y dilatadas en el área del ano y el recto. Y hay varias razones por las que se pueden formar estas hemorroides. Entre las que se incluyen, número uno, presión en las venas, que es uno de los factores más comunes que contribuyen a la formación de las hemorroides. Es la presión excesiva en esas venas del área anal y rectal. Esta presión puede ocurrir debido al estreñimiento crónico, también esfuerzo durante las evacuaciones intestinales, levantamiento de objetos pesados o incluso el embarazo. Número dos. El estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico que implica dificultad para evacuar las heces duras y secas. Esto puede aumentar la presión en las venas anales y rectales. El esfuerzo excesivo durante las evacuaciones intestinales puede causar la dilatación y la inflamación de las venas, lo que a su vez puede provocar la formación de hemorroides. Número tres. Las diarreas crónicas. Aunque el estreñimiento es un factor más común, la diarrea crónica también puede contribuir a la formación de las hemorroides. Las deposiciones frecuentes y líquidas pueden irritar y causar inflamación en las venas anales y rectales. Cuatro. El embarazo. Durante el embarazo, el útero en crecimiento puede ejercer presión en las venas de la pelvis, lo que puede resultar en la dilatación de las venas anales y rectales. Además, los cambios hormonales durante el embarazo pueden debilitar las paredes de las venas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar hemorroides. Y quinto, y es importante, que yo hablo mucho de esto, que es el estilo de vida sedentario, la falta de actividad física, pasar largos periodos de tiempo sentados o de pie sin moverse, puede contribuir a esta formación de hemorroides. La falta de movimiento puede dificultar el flujo sanguíneo adecuado en la zona anal y rectal, lo que puede llevar a la inflamación y el desarrollo de hemorroides. Es importante destacar que estas son solo algunas de las razones más comunes para la formación de hemorroides que tanta gente padece. Así que nos vemos en la próxima semana con un tema bien importante también de interés para todo el mundo. Así que estén pendientes a mi segundo cerebro. Gracias por escuchar esta información tan importante. Y si tienen dudas nos pueden llamar, nos pueden visitar nuestra clínica en Fort Lauderdale y también en Puerto Rico. Nos pueden encontrar en las redes sociales Laura Hernández Hidroterapia. Gracias Laura, como siempre espectacular. Ahora pausamos, pero no se retire, que regresamos ya mismo en Cuéntame. Amigos de Cuéntame, como ustedes saben, siempre nosotros abrazamos a ese nuevo talento, aquellas personas que tienen pasión por el arte. Me encuentro con un talento boricua, de esos que nos gusta a todos. Se trata de Cori. Bienvenida a Cuéntame, Cori. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte, me encanta tu look. Da la vuelta, da la vuelta para que todos te vean. Me encanta tu color de cabello, me encanta tu gorra, tus gafas. Bien, bien chic. Gracias. Oye, sé que eres una mujer talentosísima. Esas mujeres empoderadas, que haces muchas cosas. Pero ahora me cuentan que tienes una pasión por la música. Cuéntanos a todos. Pues qué les digo, llevo cantando muchos años. Desde que soy chiquita, siempre tuve una pasión muy grande por la música. Y pues ahora, de grande, dije, vamos a zumbarnos. No tengo nada que perder. Bueno, estuviste en Idol Puerto Rico. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Estuve en Idol Puerto Rico cuando tenía 17 años. La pasé muy bien. Es una experiencia bien fuerte, pero muy necesitada para agarrarle coraje a lo que uno quiere y a lo que a uno le gusta, que es la música. Sí. ¿Y cómo te fue esa experiencia? O sea, fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia. Te sirvió de base para entender la música, para entender a lo que te enfrentas y todo eso. Me ayudó a saber que yo no era la única en el mundo que cantaba. ¡Ay, muy bien! Me ayudó a, ¿cómo se dice? Humble myself, un poquito más. ¡Qué bueno! Pues muy bien, muy bien. Eso es importante. Yo creo que aquella persona que pierde su norte y pierde la base de la humildad, por más éxito que tenga, siempre va a tener un vacío en su corazón. Así que yo creo que estás muy bien enfocada. Yo sé que también eres maquillista, que has maquillado para muchos eventos, sobre todo para producciones musicales, videos. Ya lo veo en tu look, veo tus uñas, me encantan. Así que cuéntame, ¿cómo eso de alguna manera ha influido en tu vida profesional? Pues mira, cuando yo me gradué de high school, fui a estudiar en la universidad, una carrera muy corta y me di cuenta que me encantaba maquillar, peinar y todo eso. Estudié con metodología también. Y rápido que terminé, empecé a trabajar en producciones de videos musicales. He trabajado con videos musicales de Bad Bunny, de Wisin y Yandel, de Raúl Alejandro, de Liano, de un montón. ¡Qué bien! Y nada, eso me ayudó a hacerle un pic a la música y que me vieran. Cori, sé que incursionaste en el 2017 y que has tenido grandes colaboraciones. Compárteme algo de eso. Nada, he tenido varias colaboraciones. Mi primera colaboración fue con Mickey Woods. Fue el primero que me dio el chance. Y pues las demás han sido súper orgánicas. Tuve una de las últimas colaboraciones grandes que tuve fue con Mico y con Catalina, con un tema que se llama Castigada. Y pues sí, seguirán más colaboraciones. Y sé que vienen ahí con una propuesta musical prontamente. No podemos dar muchos detalles, pero sé que está ahí en el proyecto del 2024. Algo urbano, con Wither and Blues, un poquito ahí de infusión. Puedo decir que mi proyecto es 100% con infusiones de R&B, que es básicamente quién es Cori. Y pues nada, pronto va a salir. Eso es lo más que puedo decir. Bueno, pero adelántanos aunque sea un poquitito. Algo que venga por ahí. Algo que venga por ahí. ¿Alguna colaboración que esté por ahí prontamente? Puedo decir una rosa. Una rosa. Puedo decir una rosa. Una rosa. Ahí pueden ver quién puede salir en ese álbum. ¿Podríamos entonces saber quiénes te han inspirado para tú desarrollar y crear este estilo musical? Guau, de las personas que yo más he escuchado criándome aquí en la isla fue la India. Ella es mi reina. También escuché mucho Beyoncé, escuché mucho Ariana Grande y así ese tipo de música R&B y americana. Pues muy bien, muy bien. O sea que debes tener una fusión porque la India, tú sabes que se distingue por lo tropical, que es una definitivamente una de las mejores voces en ese ambiente tropical. Y Ariana Grande, imagínate, o sea, Beyoncé ni se diga. Así que yo creo que esa propuesta del 2024 viene en grande. Algo más que quieras compartir con el gran público de Cuéntame. Nada, básicamente, darte las gracias por tenerme aquí. Gracias a ti. Me pueden buscar en las redes sociales como Cori y en todas las plataformas digitales. Qué bueno. Y pronto, que estén muy pendientes en las redes. Y pronto a mi próximo proyecto. Que viene lo tuyo. Entonces, creo que también viene un videíto o vamos a ver un videíto tuyo. Pronto viene un videíto por ahí. Ah, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a estar trabajando esta semana, pero no puedo decir mucho porque ya me están mirando mal. Ah, no, pero por aquí por Cuéntame, vamos a estar viendo ese video musical. Dios mediante. Gracias por estar aquí. Bendiciones para el 2024. Y que todos y cada uno de tus sueños se conviertan en realidad. Amén. Aquí que tienes la casa abierta y los brazos abiertos de Cuéntame. Gracias. Un placer. Igual. Ya son dos meses desde que te vi. Yo sé que así no me puedo sentir, pero bebé, te extraño otra vez. Y es que tú no sales de mi mente ni un fucking momento. Y me pregunto si tú me piensas como yo a ti te pienso. Me arrepiento de todas las veces y no chequeo el teléfono. Y si es tarde para regresar, pues yo vuelvo al intento. Yo sé que tú piensas en mí, aunque tú no estás aquí. Baby, I need you here. Come be with me. Yo sé que tú piensas en mí, en otra también, hasta que me veas con alguien. Siempre maquineo cuando es midnight. I don't wanna fall, I don't wanna fall. ¿A quién demonios tú tendrás encima? Are you with the hoe? Are you with the that? Me gusta el cuadro, no me gusta el arte. Ni la cetona me quita tu esmarte. Sé que te fuiste como un atal, me hermano, pensarte. Me mudé de apart, me. Tu mensaje pa'l junk, me. Todos tus voices, pa' no pensarte. Que otra me toque. Ya cambié el ton, me. Ya cambié el content. Jódete entonces. Ya son seis meses desde que te vi. Gracias a Dios ya me olvidé de ti. Pero, bebé, para al revés. Yo sé que tú piensas en mí, aunque tú no estás aquí. Baby, I need you here. Come be with me. Yo sé que tú piensas en mí, en otra también, hasta que me veas con alguien. Yo sé que tú piensas en mí, en otra también, hasta que me veas con alguien. Yo sé que tú piensas en mí, en otra también, hasta que me veas con alguien. Amigas y amigos, sean bienvenidos a Cuéntame. Ámbar está por allí haciendo algunas cosas y yo mientras tanto aprovechando para hoy traerles una receta fácil, sencilla y económica, pero sobre todo una receta pensando en que la puedan repetir en sus hogares. Se trata de una muy sencilla ensalada marroquí, una ensalada de esta cultura que la hemos adoptado en todo el mundo. Los ingredientes bien sencillos porque únicamente necesitamos tomate, el tomate por favor sin la semilla y cortado en pequeños cuadros. El pepino ingles o pepinillo cortado también en cuadros pequeños y sin la semilla. Cebolla morada, imprescindible en esta receta la cebolla morada porque solo la cebolla morada le otorga ese sabor particular a nuestra ensalada. Aceite de oliva de la mejor calidad, sal, pimienta, vinagre blanco y tenemos vinagre balsámico que es el toque que nos va a marcar la diferencia. Y empezamos tomando esta cebolla que ya tengo cortada en tiras y a esta cebolla para que vaya soltando todo ese sabor y toda esa dulzura, aunque les parezca mentira, que le otorga a nuestra ensalada. Vamos a agregarle un poquito de sal, vamos a agregarle pimienta, vamos a agregar vinagre blanco de ese tradicional y vamos a agregar vinagre balsámico. ¿Por qué estoy haciendo esto desde el inicio? Sencillamente porque quiero que la cebolla se case con todos estos sabores y me otorgue ese sabor final a la mezcla que vamos a hacer. Fíjense que hago que esto se embeba absolutamente todo y cuando ya tengo esto, pues agrego el aceite de oliva. Siempre insisto en un aceite de oliva de primera calidad porque va directamente relacionado con el producto final que vamos a obtener. Esto lo voy a apartar unos minutos de aquí porque a continuación voy con el perejil. El perejil en la cantidad que ustedes deseen, este perejil pues lo podemos cortar hasta el punto que esté muy pequeño, pero tienen que tener muchísimo cuidado de que el perejil no se oxide y eso solo sucede cuando lo cortan demasiado. Entonces, con que hagamos unos cortes y minimicemos el tamaño de la hoja, vamos a estar perfectamente tranquilos con este producto. Una vez que está cortado, igualmente lo incorporamos a la cebolla, que recuerden, tiene sal, pimienta, vinagre, yacheto balsámico y vinagre normal. Mezclamos todo esto. ¡Wow! Los aromas son realmente una delicia. Y aquí, en esta mezcla, vamos entonces a agregar pepino. Recuerden, sin la cáscara y sin las semillas. Mezclamos, para que el pepino se integre con la cebolla. Y una vez que tenemos integrado esto, nos vamos con el tomate. El tomate sin semilla igualmente y también cortado en pequeños trozos. Mezclamos y, aunque a ustedes les parezca mentira, esta ensalada ya está lista porque lo único que necesita es que la refrigeremos un poco y podamos disfrutar de ella fría. Un perfecto acompañamiento para cualquier comida, un perfecto acompañamiento para cuando estemos de dieta, pero sobre todo, un perfecto acompañamiento para disfrutarlo en familia. Ahora, lo que nos queda es servirlo en nuestro plato y disfrutar de esta maravillosa, sencillísima ensalada marroquí que tiene todo el sabor y tiene todo lo sano que pueda tener una ensalada. Sí, hasta con parrilla, hasta con un barbecue, esto resulta excelente. Ensalada marroquí al mejor estilo del Chef Ariel y, por supuesto, aquí en Cuéntame. Recuerden, mis redes sociales, arroba elchefariel para cualquier pregunta o cualquier consulta. Y ahora nos vamos a unos mensajes comerciales y al regreso, Ámbar con nosotros. Ya volvemos. Cuéntame con la hermosa ámbar. Amigas y amigos, no me digas que están sin trabajo porque no lo puedo creer, pero vamos a preguntarle de todas maneras quién está buscando trabajo. Quienes están sin trabajo. Quienes quieren experimentar un cambio de trabajo. Y quienes quieren tener un mejor trabajo. Sepan que hay trabajo, señores. Hay que moverse e ir a buscarlo. Y nuestros amigos de MSSS tienen muchas alternativas para ustedes, tanto aquí en Puerto Rico como en Miami. Veamos. Muy buenas noches, Ámbar. Aquí en MSSS, como todos los domingos, les mencionamos las diferentes oportunidades de empleo que tenemos en nuestra área de temporeros en MSSS. Estamos buscando personas con experiencia, sobre todo en saneamiento y en manufactura. Esto para el área de Toa Baja, para la industria de alimentos. Continuamos buscando personas con experiencia en call center, bilingües y no bilingües. Están pagando estas posiciones desde 10 dólares la hora hasta 12 o 14 dólares la hora. Tenemos muchas oportunidades también para el área oeste de Puerto Rico en el área de la manufactura. Y para el área central de Puerto Rico también, en el área de la manufactura. Así que te invitamos a que nos llames al 787-758-7700 o nos envíes resumé a msss at msssinc.com. Muy buenas noches. Gracias a nuestros queridos amigos y amigas de MSSS, la mejor compañía de reclutamiento y recursos humanos de Puerto Rico. Y llegó el momento de agradecer primero a Dios y a ustedes por estar con nosotros semana tras semana. Recuerden que podemos seguir conectados a Cuéntame a través de las redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Y antes de irnos, quiero darles las gracias a quien me maquilló y me peinó así de bella para ustedes. Mi querido amigo Clark Ivor y mi querida amiga también que ha estado aquí en Puerto Rico, mi querida amiga española Lika. Y a quienes me visten así de preciosa para ustedes, los amigos de Nativa Boutique en el condado. Un beso bien grande para mi querida Kuki y para Elvin. Así que quiero presentarles esta frase. Nuestra historia es el lienzo de experiencias que, tejidas juntas, forman la narrativa única que nos define y nos impulsa hacia el futuro. Precisamente, nuestra historia es el nombre de mi más creciente tema, que salió hace dos días, este pasado viernes, y está disponible desde ya en todas las plataformas y medios digitales. Búsquenlo y nos vemos el próximo domingo. Ay, no me digas que la interrumpí. Pues, como siempre, ¿qué vamos a hacer? Mira, hablé con Don Víctor. Pero es que yo pensé que usted había renunciado. ¿Cómo que usted habló con Don Víctor? No, no, él va a hablar con usted. Ah, sí. Él va a hablar con usted. Andar, andar. ¡Bachateame, mamá! ¡Bachateame! Yo sabía que usted no se iba. Yo me voy a ir, yo no la voy a dejar. Yo sabía que usted no le podía dejar. Porque, ¿sabes qué? Es que usted y yo tenemos un qué sé yo y un qué sé qué. Tenemos la lírica y el flow. Y ahora vamos a bachatear. ¡Acho, ahora bachateamos! Oye, nuestra historia acaba de salir hace dos días. Ya yo lo bajé. ¡Ay, ya lo bajó! Ya yo lo tengo, ya yo lo escuché. Y le estoy chulito, chulito, chulito. Ay, pues no se preocupe, que todavía le vaya otro aumento. Ya se quedó, ya se quedó el tan horario. Bueno, señores, en lo que yo sigo negociando aquí con el Godin, los esperamos el próximo domingo. ¿En dónde? En lo mejor de los domingos. Cuéntame, cuéntame. Lo que tú quieres que yo sé. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sé. Cuéntame. Con la hermosa. Amar eso, bachatea, me mando. Si te la cuenta a ella. Si te la cuenta a ella. Por las 9. Por la mega se pega. Se pega. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa.